El Museo de la Reina Sofía El Museo de la Reina Sofía es un museo que pertenece al ministerio y por lo tanto su estructura de alguna manera repite o reproduce las estructuras burocráticas de un ente ministerial. A pesar de que habíamos estado dotados de cierta autonomía. El equipo en el que yo me integro desde el 2008 se encuentra con una institución de alguna manera en crisis. Curiosamente también coincide con la eclosión de la crisis de la subprime en Estados Unidos y el inicio del proceso en el que estamos ahora involucrados. Es una crisis que no solo es económica sino que es una crisis que podríamos llamar institucional o de representación. Esta noción de que no nos representan, que se ha repetido tanto en el 15M, de alguna manera es algo que nosotros de alguna manera asumimos desde el principio que empezamos a trabajar en el museo. Por lo tanto, esa noción de que el museo como institución tradicional de alguna manera es inadecuada para las nuevas dinámicas sociales, para nuevas exigencias y demandas y retos de nuestra sociedad en transformación era nuestro punto de partida. Por lo tanto, aquí por una parte lo que intentamos es de alguna manera ejercer las misiones que nos fueron asignadas tradicionalmente de salvaguarda y difusión del patrimonio español contemporáneo, pero por otro lado tenemos también la misión de explorar horizontes de un nuevo tipo de institucionalidad que de alguna manera vehiculara los impulsos o las dinámicas sociales actuales que son muy diferentes a las que determinaron la instauración de un modo casi vertical de este aparato burocrático que es el museo. ¿El collar bien incluido? No, espero que sea bonito. ¿Es verdad? Sí. Hemos podido exponer en Matadero, hemos podido exponer en la UNED, en el Museo de Antropología, pero exponer en Tabacalera para mí es un privilegio. Te voy a contar un pequeño secreto. Yo he venido un montón de veces a escribir, a soñar, a querar en los rincones que hay aquí, o en el templo afro, o aquí en el patio, en la nave central, en la cafetería, porque el diálogo cultural que hay aquí de hermanos de un montón de sitios del mundo no lo hay en todo Madrid. Y poder compartir un sueño, como la película que vas a presentar hoy, está tan bonita, no venga a ir, poder compartir ese diálogo con personas de todo el mundo que aquí evitan y dan vida a este barrio de Lavapiés, es un regalo casi. Desde luego, es verdad que también cuando dices que hay poca esperanza con la cultura, es verdad que a veces he pensado que no vamos a conseguir nada, ni lo que dice Godard, no vamos a llegar al talón de Godard. Pero sí es verdad que en la Tabacalera, estando todos los días, todas esas culturas que tú te refieres, es verdad que no hay totalmente una unión de todas las culturas, eso no lo pedimos, pero sí hay un debate, una conversación muy importante donde todo el mundo intenta adaptarse a las condiciones en que se mueve la Tabacalera y el que tuviera otros pensamientos, otra manera de actuar, él cambia para acoplarse a lo que es aquí, lo que se lleva aquí. Igual hacemos nosotros también, es decir, acoplamos hacia otras culturas. Yo no he visto un sitio que adapte, que se adapte, que iguale más a todas las culturas en una misma conversación, en un mismo hilo conductor que este espacio. La autogestión es súper importante porque estamos viviendo un periodo donde realmente, como todo el mundo te está cobrando, los representantes, los managers, los espacios... Es importante la autogestión en el sentido de que sepas trabajar tu obra, darle una salida, valorarla, montarla también, que en realidad es bastante importante saber autogestionar un espacio dentro del lugar o autogestionar un colectivo o autogestionar un proyecto. Y nosotros damos todo ese apoyo. Toda la gente que no sabe realmente, pues nosotros les enseñamos dónde pueden buscar referencias de lo que es la autogestión. De hecho, también todos estos puntos los tenemos muy bien aclarados en la página web para que las personas vayan creciendo también, porque estamos evolucionando de una forma muy fuerte en el sentido con las redes sociales. Y la autogestión es eso, pues... Venderte a ti mismo. O sea, llegas a un punto donde dices ya mi obra no es el producto, el producto soy yo. Entonces tienes que saber venderte, tienes que saber de dónde vas a sacar los recursos. Es como saber moverte dentro de un océano de oportunidades. Los museos en general me parecen una especie de cementerio de piezas que no tienen ninguna relación. O sea, pues sí, de alguna forma anclan y entiendes cómo han sido otras épocas y otro tipo de cosas, ¿no? Pero en general veo como que no veo otro tipo de aporte, la verdad. A diferencia de lo que sucede con otras galerías y tal, o sea, con galerías en general, es como saltarnos un poco la figura del comisario, de alguna forma, que en el arte urbano yo creo que es un personaje un poco obsoleto, de alguna forma, ¿no? Entonces es como los propios artistas deciden el espacio, la forma en que se plantea una exposición y ese tipo de cosas. Si el arte es algo que está avanzando y evolucionando continuamente, no puedes mantener rígidas las estructuras dentro de las que funcionan, sino que también tienen que evolucionar y probar diferentes formas y modelos a la par que los artistas crean, ¿no? Para la relación con los artistas y con el mundo del arte es complicada porque por un lado están acostumbrados a tratar con un nivel de expectativas extremadamente elevado y extremadamente irreal marcado por lo que es el mercado del arte, el mundo del arte. Y eso ya no existe. Y en cambio esto es extremadamente sencillo y esto es una vuelta a un tipo de producción diferente, donde es más importante la comunidad entendida como la red de personas cercanas con las que trabajas, que alimentan tu obra y que de alguna forma aprecian tu obra porque está hecha con ellos. Entonces, lo que te quiero decir es que la importancia de esto para el mundo del arte es difícil de evaluar para empezar porque supone un cambio de modelo. Esto no se integra en el circuito del mundo del arte tal y como estaba. Esto no es una casa encendida o un Caixa Forum o un Reina Sofía enrollado, ¿sabes? Que es parte, es una pieza más del circuito del arte. Nosotros estamos en contra del circuito del arte. Entonces aquí, si se hace arte, será de otro orden y con otra perspectiva. Yo sigo pensando que el futuro va a ser las licencias abiertas, los espacios abiertos, los artistas vamos a tener talleres, galerías prácticamente, se va a seguir fomentando lo que es este tipo de circuitos de visitas a los talleres de los artistas y creo enormemente que el arte tiene que salir más a la calle, que esté más cercano al público.